Yo soy un viejo Upra Chai, le gustó a la guagua, guagua Las popis me adoran preguntarle a tu mamá Uppra Chai, esto es un barrio caliente Donde Cachapate atraca Ñango de su componente Si la golosa no lo manga, Coco manguna china Que le da de todo, HDP en venezolana Lo gata to, princesa se hizo Coronó su lipo, en desacato vive tierra joseando Los chelitos, el genio no pega Una de princesa está asfixiado Muchas veces lo he intentado, pero nunca se ha matado Yo soy un viejo Upra Chai, le gustó a la guagua, guagua Las popis me adoran preguntarle a tu mamá Esto es un barrio calentón de cigarra y de hay maldad Calembo se puede morir, a nadie le va a importar Wow, casi nos agarran Esta vez iban a ser en serio Porque nos han dejado por muerto Como tres veces, cachapa Si, tú lo escuchaste, que nos iban a mochar la cabeza Pa' que nos revivamos Esta vaina está fea, robar ya no es seguro Señores, mire lo que le hicieron a este ladrón Ilumina Yo nunca pensé que este día llegaría ¿Cuál? El día en que yo tuviera un iPhone Conste que no me lo robé Se le cayó a un tipo y yo lo cogí y me mandé No, el día que yo declinara el robo Ya no se puede robar Nos están exterminando Pero si tú no vas a robar más ¿Qué tú vas a hacer? Pero este es su currículo en papel del colmado Ya usted sabe Estoy puesto para dejar el robo Fue que utilicé el papel de enrolar O sea, que tú eres ladrón Sí, pero no le demente a eso Ya yo cambié Yo decidí hace una hora Ya no sé maladrón Perfecto, con esa información es suficiente Puede retirarse Nosotros le llamamos Espérate Que así dicen las mujeres Cuando no quieren hablar con uno Cuidado, si usted no me quiere dar trabajo Yo lo necesito, ve Oh, por la vaina es así No te apures Yo te he visto comprando un prachada en la 42 Llévate los dos No me mates Esos cuartos son del abusador Es más, si quiere me saca lo mío también No, genio Yo no ando atracando Yo dejé esa vida ¿Qué pasa, cachapa? Ni los cueros ni los ladrones se quitan Ustedes se toman su receso Pero al final Vuelven a lo mismo No, de verdad Ponme aquí a trabajar Aquí en lo que sea Bueno Vamos a decirle al abusador Ven Nada más les digo No me pidan de mi pan, eh Que no hay vana Que le quille más un hambriento Que le pidan No, abusador Yo ando buscando trabajo, eh ¿De verdad? Ah, pues tú estás de suerte Mira, yo tengo un camión allá atrás Con 40 cajas de aguja Apéala y métala en el almacén Y yo te voy a pagar Mil pesos por eso Vamos a darle, patrón Trabajo Allá voy Pero aquí falta una caja No eran 40 Solo hay 39 Bueno, yo no la conté Solo la moví Así que si hay 39 Esa era la que estaban ahí Oye, eso Uno lo pone a trabajar Y le roban a uno mismo No, cachapa Usted es un bárbaro Te voy a descontar La caja que te robaste, eh Vale mil pesos Así que estamos a mano Yo te dije que no me la robé Esto es un abuso Me voy de aquí Ñaso ¿Y por qué? Usted se ríe Oh, prachá Mire la caja ahí Yo le dije que iba a resultar Y que pegale eso Que se lo había robado Para no pagarle Pégale Entonces te pusiendo A moviendo tú esa caja Y no te pagando Así mismo Me acusó de ladrón Ese barbarazo Ey Pero tú siendo ladrón A cachapo Ah, es que no te he dicho Yo dejé eso Ya yo me robo Ah, tú viendo Eso siendo una injusticia Entonces Coco Déjame de estar entreteniendo Al delivery La chapa Llévale este pedido A tierra Entrégaselo en su mano Porque él siempre tiene un yo Tato, patrón Nos vemos ahora Qué bueno que tú lo ayudando Él queriendo En verlo cambiando No como HDP Que lo que queriendo Siempre es vivir Lo del cuenta Como yo Tierra, dejé el robo Ahora soy delivery No hay mucha diferencia, ¿no? No relajes Mire, ahí está el botellón de agua Y ahí está Espérate ¿Y la funda que yo puse ahí? Pero, ¿de qué funda tú hablas? Usted solamente trajo el botellón Y yo con tanta hambre Vete a buscar la funda Que seguro Se te quedó en el colmado Nada más te voy a pagar El botellón Vete Eso fue que lo botaste por ahí Te lo voy a descontar del sueldo Esos panes con salami De momento te lo robaste Y te lo comiste de camino Pero, ¿cómo que descontármelo? ¿Va a ser lo mismo que el abusador? Yo renuncio Que yo no soy ladrón Genio, ya no me mandes los panes con salami Ya no los necesito Yo le di la oportunidad por ti Pero si me eslova algo, tú lo pagas Y él se portando bien Tú vela Mira tú, trabajador Tráeme tres picapollos grandes Con papa y frito Y mucho cachú Que tengo dos mil pesos Que no me lo encontré en la calle Va a seguir, HDP Esos cuartos son falsos Mire, cachapa Deje su demagogia Que los dos mil pesos que yo le pasé Son de verdad Si esos son falsos Fue que usted lo cambió ¿Cómo que lo cambie? Y seré yo ladrón ¿Y este escándalo? Oh Que yo le pasé dos mil pesos buenos Que no me lo encontré en la calle Y que no eran falsos Y este lo cambió Y ahora no me quiere dar Mis tres picapollos con mucho cachú Es pelando Que esto no es así Cachapo Tú estás haciendo un esfuerzo muy grande Trabajando Una pregunto, cachapo ¿Por qué tú te estás robando Esos dos mil pesas Si uno te está ayudando ¿Eh? Que yo no me lo robé Yo no soy ladrón Ñaso Me tienen alto Emma Tú va a ver Wea Pero no me dejaste Dame una ala Aunque sea Yo nunca creyendo En el arrepentimiento De cachapo No Tú vas a pagarme Los mil pesos Ven, págame Está bien Oh Pero me lo mando La cartela Ey Es pelándote Cachapo Wey Wey Supiste Que ya vuelven Los sorteos De los cien dólares Semanales Con Silver Animation Ay, sí Solo tienes que formar Un código Que saldrá En tres episodios Así al azar Semanalmente Uprachay Cuando tengas El código completo Tienes que enviárselo A Silverio por Instagram Así que vete a seguirlo Desde ahora Porque el primero En encontrar los números Y formar el código De cinco dígitos Será el ganador De los cien dólares Sí, sí Sorteo válido Hasta el 31 de diciembre En Silverio Animation Siempre estamos al anco Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Acto de Peico Siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante No te quedes con él Ahí pásalo pa'lante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Porque en Silverio Animation Siempre estamos al anco Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante